Y ahora te diré algo que te va a sorprender, porque nunca imaginarías que lo que te diré ahora es la cualidad que más atrae a toda mujer de un hombre mayor. Y esta cualidad es... Especialmente los hombres no entienden por qué gustan los hombres mayores. La respuesta fácil que tiene ante todo lo que no comprenden sobre el amor es Es que tiene dinero. Sí, a ver, en algún caso puede que sea así, pero no es la norma. Este vídeo te ayudará a entender por qué las mujeres los prefieren mayores en muchas ocasiones. Primero, porque sus conversaciones no se reducen a videojuegos de fútbol o tonterías de críos, sino que tienen conversaciones más profundas e interesantes, que se asemejan más a lo que hablan con sus amigas. Siempre ha habido una brecha emocional de madurez entre hombres y mujeres. Y una mejor joven se puede sentir muy frustrada a la hora de hablar con un chico de su edad. Cuando tiene una pareja joven es únicamente por atracción sexual o física. Y eso hace que directamente a veces lleven años y ni se conozcan. Con un hombre mayor esto no suele pasar. Han vivido más, tienen más experiencia y tienen conversaciones mucho más interesantes. Lo cual hace descubrir un apartado de las relaciones y el amor que a veces ellas ni eran conscientes de que existían. Yo conozco muchas parejas de la misma edad o jóvenes en las cuales solo hay atracción física. O sea, prácticamente es quienes se conocen. Dos, tienen estabilidad económica. Y no van pegando tumbos entre trabajos precarios y el paro. O siguen ahí estudiando. La mujer valora muchísimo la estabilidad. No estamos hablando de que tenga interés por dinero. Pero una mujer ya de cierta edad no va a salir con un chico si no tiene una estabilidad laboral. Porque ya no está pa' tontería. La edad de ir al parque a hacer botellón, bueno con 18 está bien. Ya con 25 si la mujer tiene un poco de cabeza pues ya empieza a cambiar. La estabilidad laboral les da mucha tranquilidad y hace que respeten más al hombre. No es únicamente el interés de porque tenga dinero sino que implica mucho más. Tercero, la madurez da mucha experiencia. Pero muchísima. A la hora de relacionarte, saber cómo tratar los temas, de conversar. Y muchas mujeres pues andan buscando esa madurez en hombres mayores que no encuentran en hombres de su edad. O que son más mayores pero no lo suficiente para que esto se note. Muchas mujeres buscan simplemente madurez entre otras cosas. Como la número 4. Que es que saben tratar muchísimo mejor a una mujer. Esto es un punto esencial. El chico joven no sabe bien cómo reaccionar con una chica de su edad. Se enfadan, discuten, gritan. Como que no saben arreglar los problemas sino que a veces los empeoran. Un hombre mayor ya ha vivido mucho. Sabe perfectamente cómo es una mujer, cómo tratarla y la va a llevar muchísimo mejor. Que por cierto, si quieres enamorar a una persona, indistintamente si es hombre o mujer, te podemos ayudar. Nos puedes contratar, vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos. Contrátanos en verdaderaseduccion.com en el apartado COACH. Aquí buscan nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. Vamos con otro motivo. El número 5. Que resuelven muchísimo mejor los conflictos y dan menos problemas. Un hombre sin experiencia en parejas pues la va a cagar. Es capaz de cargarse una relación por esa inexperiencia. Por no saber reaccionar adecuadamente. En cambio un hombre que ya ha vivido largamente en pareja, que ya tiene una edad, no tiene tanta energía para discutir o crear conflictos. Sino más bien que un hombre mayor tiene una actitud más diplomática, más dialogante. No te va a hacer eso, te dará un portazo y no os hablaréis en un mes. O por orgullo. No. Saben dialogar más y resolver mucho mejor los conflictos. Y ahora te diré algo que te va a sorprender. Porque nunca imaginarías que lo que te diré ahora es la cualidad que más atrae a toda mujer de un hombre mayor. Y esta cualidad es que no son babosos. Y eso mismo atrae mucho más. El joven va más desesperado, busca más la validación femenina, quiere ser más aceptado. O liga más como haciendo a la pelota, en plan baboso. No, el hombre mayor no. Tiene más experiencia, se valora a sí mismo. Y cuando va a seducir, lo hace con una actitud más alfa. Muchísimo más. No en plan de esta mujer me está haciendo un favor por simplemente dejar que le hablen. No. Se valora más y trata a la mujer de igual a igual. Y eso ya de por sí atrae mucho más. Muchas veces la diferencia está simplemente en la actitud. Una actitud de un hombre maduro es muy diferente a la actitud de un hombre joven. Número 7. La guía mejor con sus vidas de una forma paternal y madura. Hacen de auténtica figura masculina. La mujer siempre, siempre busca en la pareja un cierto toque paternal. Y eso le hace sentirse más segura y cómoda. Al igual que un hombre siempre busca una sensación maternal en la mujer que le gusta. Le gusta que le cuiden y le comente atenciones. Al igual que una mujer le gusta percibir al hombre como líder, que le puede enseñar y la puede guiar mejor en su vida. Y eso un hombre mayor lo hace mil veces mejor que uno joven que probablemente lo que no entienda se ponga a gritar, a insultar. No sabe qué decirle, no la escucha porque le importa poco, por esa inmadurez, etc. Esa sensación paternal y de buscar un guía lo encuentran muy bien en un hombre mayor. Bueno, déjame recomendarte mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que puedes encontrar en verdaderaseduccion.com en el apartado audio, para hacer que una persona paso a paso pase de no amarte a amarte. Espero que el vídeo te haya gustado, que entiendas por qué las mujeres los prefieren mayores y espero verte en mi próximo vídeo. Y eso sí, antes recuerda suscribirte y activar la campanita para que te avise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!